Mati Pelicioni y Juan Pablo Marrón para nuestra próxima historia. Vamos a hablar de Newell's y Huracán. Newell's preparándose para clima de clásico en Rosario. ¿Se imaginan cómo son las cosas en un momento previo? Para salvar el año. Para el partido clásico, para salvar el año. Porque es así, en este momento es así. Sí, sí, sí. Y Huracán prendidísimo arriba, tratando de buscar una posición importante más allá de que está todavía en la Copa Libertadores. Vamos a ver lo que sucedió en el Colosso, mire. Gran marco en el estadio Marcelo Bielsa para un Newell's que no viene bien, que buscaba su segunda victoria en el campeonato. Y la primera desde que está Oceila, la gente de Newell's que ya piensa en central el clásico que se acerca el próximo fin de semana. Hace ocho que no le gana y perdió los últimos cinco. ¿Cómo se vive la semana previa a un clásico? Y es una cosa inexplicable. Mucho nervio, pero ¿qué va a ser? Quiere estar en la ciudad para vivirlo, para palparlo. Es una final del mundo. Quiero que ganemos este clásico. Masi, por favor. Es Coco, no. Es Coco, ya lo hago a un lado. Porque ya no quiere jugar más. Domingo arrancamos. Hoy arrancamos. El domingo seguimos arrancando. ¿No? ¿No? Vos, sí. Entonces, pongan un poco más. Esta pobre vieja de él en otra satisfacción. Me corto un dedo, loco. Gano en el clásico. Por favor, loco, no se dan cuenta que explotamos la cancha. Me voy a morir acá en la cancha, pero quiero morir contenta, ¿eh? Todavía no había empezado el partido y Guanchope Ávila ya habla con Diego Aval, el árbitro del encuentro. Y miren, atentos al look de Eduardo Domínguez con estos zapatos sin medias y una elegancia extraordinaria. Marcos Díaz que tiene el pantalón al revés con el escudo de Huracán que está atrás. Y Formica que vuelve a jugar como titular en el parque tras cinco años. Hace amonestar a Fritzler que se pierde el clásico Huracán San Lorenzo. En inferior le tenía un técnico que me dijo, las cinco primeras tenía que jugarla seguro. Bueno, traté de jugarla seguro, me hicieron full, me sacó una amarilla a Fritzler, entonces me genera confianza. En la tribuna había alegría, miren a este personaje bailando con el vendedor de gaseosas. Miren, le quiere sacar una, parece que tiene sed y así vive. Una chance que va a tener la lepra mientras sigue bailando, se acerca, lo grita, no. Fue una de Maxi Rodríguez que había pasado cerca. Toda alegría era para él, la chance de Maxi que salva a Balbi. Y así lo marcan a Guanchó, pede a dos entre Cáceres y Neuén Paz. Lo sigue a todos lados y Ávila se va a terminar fastidiando. Esto lo tenía planeado el técnico del conjunto de Ñuble. Seguirlo Ávila para todos lados, así lo vive y así lo explica Osela. Hemos trabajado sabiendo que él juega al límite de los centrales, movimiento muy bueno de adentro hacia afuera. Observen aquí, Guanchope contra cuatro de Neuvels. Claro, es el delantero del momento y había que pararlo de algún modo. Mientras tanto en la tribuna sigue con sed el muchacho que se acerca a los vendedores de gaseosa y hace este notable paso de comedia por la popular y sigue con las canciones. Formica, el mejor de Neuvels en el primer tiempo, tira al centro y parece que hay mano de Balbi. Osela se vuelve loco en el reclamo. El técnico explica por qué tardó tanto en dar la titularidad al gato. Entendí que tenía que levantar desde la intensidad. Diego me habló en su momento, me dijo que me iba a llevar de a poco. Le di un volumen de juego al equipo que no lo tenía. Y Formica va a encarar de nuevo, dejando a varios en el camino. La asistencia y el que va a salvar es Balbi nuevamente en el fondo de Huracán tras la asistencia Maxi Rodríguez. La polémica del partido. Hay penal de pasa a Guanchope. Abal cobra fuera del área, pero hay que verla de nuevo. Cuando se acercaba a Guanchope, tras el pelotazo, va a Neuvels a marcarlo y da la sensación que lo agarra de afuera. Pero es al límite. De sujeción al delantero de Huracán, llegará el tiro libre del Rolfi, que pasa muy cerca en esta chance clara para el globito. Mientras tanto en la popular, parece que hay pelea ahora con el muchacho de la tarde que amaga con los golpes, pero quien va a salir de abajo es un can que amaga a morderlo, le ladra y miren, miren cómo se escapa. La más clara del primer tiempo va a ser para que Guanchope la baje. Le queda a Miralles y rompa el travesaño. Bien clarita esa para Huracán. Mientras tanto el Rolfi pregunta cuánto falta, después va a salir lesionado y Eduardo Domínguez terminará haciendo ingresar a Mariano González, alguien que viene convirtiendo goles importantes. Ahora sí, el show continúa y en el entretiempo hay baile para todos los gustos y no baila solo si no lo acompaña. En cambio Neuvels sale Tevez y entra el rayo Fertoli. ¿Por qué rayo? Me lo puso un compañero apenas llegué a Neuvel, fue como una cargada al principio porque el técnico, la única referencia que dio de mí era que era muy rápido. Y justamente muy rápido va a llegar el gol Fertoli que va a abrir para Advíncula. Ahí está el pibe, lo mide al Moreno que ya arrancó y lo tiene en sus ojos a Bollé. Va Advíncula para que termine controlando el ex River y miren, atención con este pase lujoso. Al estilo Román para que defina Fertoli, notable por arriba de Díaz. Neuvels se pone 1 por 0, emoción para el pibe que el año anterior fue goleador de reserva que debutó en primera este contra central, así definió, Neuvels ganaba 1 por 0. La verdad que no había tenido un debut soñado, en el clásico me tocó debutar y no fue de la mejor manera. Y bueno, esto me da confianza y obvio, con ganas de estar el partido que viene. Chance para el juego que había arrancado en el banco, va a salvar Mancinelli con notable cierre en la puerta del arco. Después habrá dos para Huracán, mientras Díaz advierta a los suyos y Nacho se lamenta en el suelo. La primera del globo es para Ávila, uno de los hombres importantes y la otra será para Miralles. Huracán no iba a poder, terminó ganando Neuvels 1 por 0. Y la gente, la gente ya piensa en Rosario Central. Vas a vivir tu primer clásico como técnico de Neuvels. ¿Cómo es el ambiente, la gente cantando contra el clásico justamente todo el partido? ¿Cómo esperaste esa semana previa? Es el partido contra el eterno rival. Nosotros van a ser 90 minutos de furia. Acá ganando el clásico te haces daño la ciudad y creo que tenemos todo para hacerlo. Me ha tocado convertir y es una de las más grandes satisfacciones que un jugador puede tener. Esperemos, voy a soñar con ese gol, a ver si lo podemos repetir. El domingo, cueste lo que cueste. Este domingo tenemos que ganar. Gran labur una vez más de Matías Pelicioni en Rosario para la victoria de Neuvels. Los futbolistas terminaron cantando como hinchas. Así se vive el clásico en Rosario. Huracán fue perjudicado, claramente, porque la jugada de Guancho Piavila era penal y expulsión y hubiese cambiado el desarrollo del partido. Pero claro, es uno de los que tiene la mira puesta en los dos frentes y no es tan fácil. No es tan fácil sostenerlo. Ya vamos a ver lo que le pasó a Central hace un par de horas nomás. Sí, porque además Huracán tiene que jugar ahora entre semana. Es la definición de la zona, buscar la clasificación final, porque está muy cerca. Y después tiene que jugar frente a San Lorenzo. San Lorenzo Huracán es uno de los clásicos que tiene a los dos equipos prendidos de arriba. En el gasómetro, además. En el gasómetro. Y con San Lorenzo primero. O sea, además de lo que significa bajarlo al rival, es seguir peleando bien arriba. Tremendo, clásico. San Lorenzo Huracán, como todos los clásicos que vamos a tener la próxima semana.